Claro que sí, yo lo entiendo. ¿Qué dirección le sale? ¿Qué dirección le sale? Entonces, le bono, Teletique, dice. ¿Qué dirección? Teletique, avenida Grau 503. ¿Qué es esta? Sí, señor. Es correcto, esa es mi dirección. ¿Para qué quería voltear allá? Yo no quiero voltear, amigo. Acá dice... Le vuelvo a demostrar, miren. Ya. Yo no quiero voltear, miren. Vi mapa. El mapa me todavía sigue... El WISE es una referencia, caballero, es una referencia. Pero usted no tiene por qué levantarme la voz y faltarme al respeto como lo ha hecho hace un momento. Ah, ¿yo en qué forma le faltaba al respeto? No me interesa el WISE, me interesa ir donde tengo que ir. Si estábamos a media cuadra, ¿qué sentido tenía voltear? Malcriado es usted. ¿Yo por qué soy malcriado? ¿Por qué no tengo respeto por la gente? A ver, cuéntenme. ¿Por qué no tengo respeto? Dígame. Le trata como que si lo que uno utiliza no le interesa, entonces para qué... No, no, no. Es que si estamos a media cuadra, es incoherente. Que vaya bien, señor. Que tenga buen día. Queda registrado, entonces. ¿Cuál es su nombre, señor? Que tenga buen día. ¿Cuál es su nombre, señor? No tiene nombre. No, usted lo tiene nombrado ahí. ¿Perdón? ¿Pero usted no me lo puede decir? No, no puedo, señor. Ah, no puede. Muy bien. Perfecto. Que le vaya bien. Como dice, repita, repita, repite. Repite, 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 repite. Ahí está. Ese es.